¡Suscríbete! por las características de la selección de Brasil por el momento que viene teniendo por lo que ha hecho hasta al día de hoy, la regularidad que ha tenido pero justamente este es uno de esos partidos que a uno le gusta enfrentar, le gusta participar creo que es una gran oportunidad realmente para la selección de rueda poder seguir demostrando su crecimiento la capacidad que tiene las situaciones que ha tenido que superar este equipo más allá de las ausencias que va a tener hoy y es una oportunidad como lo digo, para encontrar ese camino de regularidad que necesita Colombia pensando un poco en lo que es el resto de la eliminatoria, creo que hoy hay que salir a asumir el rol con la responsabilidad de sumar puntos independientemente de lo que ya hemos mencionado lo que puede ser Brasil, tiene que ser un partido donde Colombia intente proponer y salga a ganarlo en la medida que las cosas se puedan ir dando de esa forma con esa actitud, con esa posibilidad de búsqueda de puntos creo que va a ser mucho más fácil bien sea ganar el partido o terminar sacando un empate Las ausencias, usted toca ese punto y es una muy importante que se ha convertido como en el referente y capitán de esta selección de Reinaldo Rueda con quien usted compartió Juan Guillermo Cuadrado pese a haber tenido ese mal partido contra Uruguay nos hace falta contra Brasil Sí, yo lo decía antes que cuando estaba previo al partido de Uruguay teníamos tantas tantas posibilidades de tener jugadores hoy por fuera por las amarillas que Juan Guillermo Cuadrado justo era uno de esos hombres que yo hubiese preferido que pudiera estar en esta clase de partidos porque cuando enfrentas a rivales como Brasil que te exigen que te dan la medida claramente necesitan a los mejores hombres más allá de lo que haya pasado después en el juego frente a Uruguay creo que Cuadrado es un hombre muy clave para la estructura de la selección y que futbolísticamente con los espacios que podía ofrecer la defensa del equipo brasilero digamos que había una gran posibilidad de desequilibrio de desborde por su experiencia por lo que sabemos que puede generar él y es una lástima no poder contar con Cuadrado para el día de hoy sin embargo creo que en función ofensiva el partido debe recaer por el momento individual que pasa Luis Díaz seguramente por la inclusión de Juan Fernando Quintero y con ellos intentar encontrar ese desequilibrio que ofrece la experiencia de Cuadrado entonces con quien lo reemplazaría como jugaría usted de mitad de cancha hacia adelante pues a ver a mí me gustaría creo que el hombre a ingresar en el once inicialista sería Juanfer Quintero y me gustaría que tenga la posibilidad de flotar por todo el frente de ataque claramente no lo veo como un jugador que pueda ir al extremo para hacer la misma posición o el mismo trabajo que hace Cuadrado así que intentaría poner a Sinisterra o a cualquier otro jugador a Candelo si lo tiene hoy en esos planes sobre todo por lo que busca por lo que ha venido haciendo en Nacional y tratar de cubrir ese costado derecho con un jugador que tenga más bien la característica de ida y vuelta en este caso podrían ser esas dos alternativas Sinisterra Candelo alguno de ellos Díaz al otro lado y para mí Juanfer detrás del nueve que bien sea podría ser Dubán Zapata o el mismo Radamel Falcao Ya lo puse de técnico ahora lo voy a poner a recordar la posición en esa defensa uno ve a Carlos Cuesta y uno dice Dios mío le está peleando la posición a Davinson y algunos se atreven a decir ya se la quitó se vio mejor Mina con Carlos Cuesta ¿cómo lo viste? Yo creo que vienen haciendo un buen trabajo a ver yo creo que también frente a Uruguay era una prueba muy difícil era un partido muy complicado hay que decir que Colombia sufrió también en defensa pero fueron dos hombres que fueron valientes que fueron acertados en los momentos que tuvieron la oportunidad de tomar aire de aguantar o de soportar los ataques de Uruguay sobre todo en esa primera parte y esto yo creo que es lo que nos da a nosotros la sensación de tranquilidad de poder pensar que hemos encontrado un defensor central que ha elevado la competencia individual que hoy por hoy se perfila como un jugador titular o al menos indiscutible por lo visto en los últimos dos partidos y que sin duda alguna tiene otras características que también le suman valor mucho al juego de la selección Colombia porque siempre hablábamos que este era un equipo que le falta elaboración que le falta iniciación de juego y creo que con cuesta Colombia puede tener justamente ese primer pase que es tan importante para empezar a construir todo lo que es el ataque o el juego ofensivo de un equipo y al lado de Jerry que también viene teniendo un gran momento que viene siendo titular de nuevo en Everton y que está ganando en confianza en solidez y a partir de ahí creo que cuando uno encuentra un compañero en esa posición que brinda seguridad que te transmite ese sentimiento de confianza pues al final el trabajo colectivo termina siendo mejor y creo que es el reflejo de lo que vemos hoy en la selección ¿se la quitó a Davinson? Yo lo veo difícil en que a ver esto de pronto es un poco también estratégico ¿no? Reinaldo decidirá hoy si va a ser Davinson o si va a ser Cuesta por lo que él tenga en la cabeza pero creo que desde afuera lo que nosotros podemos decir es que hoy está mejor Carlos Cuesta que es el jugador titular o al menos el que nosotros suponemos que va a estar en el once titular al lado de Jerry y que seguro Davinson va a tener que trabajar bastante para poder volver a encontrar esa oportunidad de volver a jugar Carlos la mejor defensa es el ataque dicen ustedes los que saben y en el ataque tenemos un hombre que está como sufriendo mucho la falta de confianza Duván Zapata lo han atacado en este país en el que somos expertos en crucificar ¿qué decir del toro? No hay que a mí me gustó mucho lo que dijo Reinaldo en la rueda de prensa hay que rodearlo hay que darle la confianza creo que en la medida que todos y lo digo como país crezcamos culturalmente en cuanto a lo que es el deporte o lo que es el fútbol específicamente vamos a poder entender este tipo de situaciones mucho más fácil no es no es una situación cómoda para el jugador sobre todo cuando hablamos de Duván Zapata el hombre el ser humano porque a veces esto digamos que a la gente no le llega mucho pero en la parte personal individual familiar se sufre mucho cuando uno comete este tipo de errores y es difícil y es una situación en la que realmente todos deberíamos aportar un poco para tratar de superar estos momentos sigue siendo un gran jugador para mí es un jugador excepcional que está creciendo todavía en su fútbol que está en una muy buena etapa y que seguro con la confianza que el entrenador entiende que hay que darle va a poder regresar al campo y darnos a nosotros las alegrías que esperamos de Duván Zapata por la calidad de persona que es y sobre todo por el excelente jugador la última ¿a qué juega Reinaldo? este equipo de Colombia si tiene un estilo definido uno a veces o al menos en mi caso no entiendo a qué juega Colombia yo creo que está tratando de construir una idea yo tuve la oportunidad de trabajar con Rey en los procesos sub-20 es un entrenador muy estratégico sobre todo muy líder es un tipo ejemplar un señor realmente en el sentido de la palabra y creo que está tratando de construir una idea lo que he podido ver es que busca un equipo que sea muy dinámico que sea muy versátil cuando hablamos de la foto por ejemplo de la disposición táctica el 4-4-2 termina siendo como uno de los estilos favoritos y me parece que esto va un poco con la versatilidad y lo que pueden hacer los jugadores en el campo porque se puede hacer posesión de la pelota porque se puede jugar rápido hacia adelante y en transiciones defensivas poder tener un equipo que sea sólido creo que todavía no lo podemos decir claramente a qué juega que todavía no tenemos hoy esa ideología muy clara pero creo que está en el camino correcto para tener un equipo que hoy tenga un poco más de juego moderno con buena posesión de pelota y que sea por supuesto muy eficiente en función ofensiva gracias carles un saludo a toda la gente de semana un abrazo para todos de la gente y y y y y y y